Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina en esta última página, que nos vamos a la primera pausa y ya regresamos. Un mundo de diversión y de regalos. El mes de los niños. Con tarjeta CentroCard. Con los mejores beneficios. Comprá todo lo que necesites en 12 cuotas. Con la primera cuota de regalo en estos comercios. Lorenzetti Bike. Bici Sport. Tu mejor cuota en artículos seleccionados. Y del 7 al 20 de agosto en Red Megatone en todos los artículos. Los mejores beneficios con tarjeta CentroCard. Y bienvenido a tus sueños. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebes entre 6 y 24 meses. Embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud. Mayores de 65 años. Y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar barra vacunas 0800-222-NIL-2 Música Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. 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 Bueno, las fiestas siempre es realmente impresionante. La participación de las organizaciones de base y la participación del público en general de la comunidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros valoramos como positiva la participación tanto de los actores protagonistas primarios como son estas instituciones las que invitamos a participar, con las que venimos reuniéndonos, con las que planificamos juntos cada uno de estos eventos populares, porque ellos nos han transmitido la satisfacción de haber logrado recaudar fondos a través de esto. Hemos concretado, hemos concretado programas también, hemos podido encontrar en cada uno de esos barrios, talentos artísticos, como también artesanos, personas que elaboran comidas, y de ello hemos creado un registro y cada evento que se desarrolla ellos están presentes y eso también es muy importante. Y lo otro que vos estás consultando es que sí, la participación del público siempre en estos eventos ha sido masiva. La ciudad de Catamarca recién hablaba puntualmente de estas tres fiestas, ya contaba con dos eventos populares grandes y masivos como son la fiesta municipal del locro que se realiza en la Alameda, que este último año se hizo en la plaza de Villacuba el 25 de mayo, o la del 9 de julio que se realiza en la plaza de Cholla, en la zona sur de la ciudad no existía una fiesta popular y se ha implementado esta fiesta que ha pasado a ser hasta inclusive mayor en cuanto a la convocatoria que estas dos antes que estén mencionadas. Sí, y en este caso el concepto me parece, más allá de la participación, es que el vecino se apropia de las fiestas o se apropia de los ámbitos nuevos de participación como son las canchitas o los centros vecinares, que entiendo tiene que ver con este concepto de que no solamente participa sino que es parte. Esa es la idea, o sea, no solamente ser meros espectadores de lo que se lleva sino ser partícipes activos y propietarios de alguna manera de estos espacios que el municipio va generando, cuidándose eso en el caso de los espacios públicos y en los eventos participando activamente a través de los artistas, a través de las distintas expresiones o las ramas que uno va descubriendo en cada uno de estos barrios, ¿no? Otra faceta también tiene que ver con el financiamiento a través de la caja de crédito municipal, red de gas, bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con las necesidades barriales. Así es, bueno, una de las acciones que se canalizan a través de los centros vecinales, también de los consorcios, es el financiamiento para obras de gran envergadura o obras de infraestructura que permiten mejorar la calidad de vida de los vecinos, como es la obra de gas natural. El municipio ha realizado, lleva adelante obras en la zona sur de la ciudad y hace poco también ha iniciado en la zona norte, donde se benefician cientos de personas que participan de esta obra de gas natural, que se van a ver beneficiadas con esta obra de gas natural y van a poder acceder al financiamiento de la caja de crédito municipal para poder justamente financiar lo que cuesta, digamos, esta obra. Y en este caso, la posibilidad en conjunto, como centro vecinal o como grupo de vecinos, de poder recibir este financiamiento. Así es, porque, bueno, la idea es canalizar todo este tipo de acciones a través de las organizaciones barriales que están bien organizadas. El municipio viene trabajando en este último tiempo con más de 30 centros vecinales que están bien constituidos y que han logrado, algunos de ellos, el financiamiento para este tipo de obras y otras tal vez para algunas de menor envergadura, como la ampliación de algún espacio público dentro del centro vecinal, un salón de usos múltiples, mejorar la infraestructura del mismo, u otras también para los barrios. Y últimamente se han llevado a cabo trabajos a través de los centros vecinales como mejoras de vereda y algunas otras necesidades que pudiese haber en los barrios donde ellos están, como los espacios públicos, parques y demás. Si bien usted ya no está en la parte turística, pero estado, y en este caso también creo que es importante resaltar cómo ha ido creciendo en materia turística la capital de Catamarca como alternativa. Sí, yo he tenido la posibilidad de ser director de turismo en una parte de la gestión del intendente Raúl Jalil, en donde se han llevado a cabo acciones muy importantes tendientes a mejorar el desarrollo turístico, a promover el desarrollo turístico de nuestra ciudad. En ese sentido, se hicieron trabajos y obras fundacionales en pos del turismo. Por un lado, la recuperación de los espacios públicos, de eso hacemos hincapié, que son muy importantes, como fue la plaza principal, la plaza 25 de mayo, la puesta en valor y la recuperación arquitectónica del casco céntrico. Hoy tenemos uno de los centros más vistosos, de las plazas más lindas, y eso lo reflejan los turistas, la mejora en los accesos, la creación de nuevos espacios como dos museos, el Museo Casa Carabatti, que alberga la historia de la ciudad, como también el Museo de la Virgen del Valle, que son atractivos, con los que hoy cuenta el turista para poder visitar en nuestra provincia la Casa de la Puna, donde también se conserva un valiosísimo patrimonio que tiene que ver con las artesanías. Así que sí, se hizo un trabajo muy importante. A mí me ha tocado estar al frente de un consejo de directores de turismo de ciudades capitales del NOA, con quienes hemos establecido lazos, con quienes nos hemos comprometido a realizar trabajos en conjunto en esa oportunidad a fin de promocionar. Hemos promocionado la ciudad, hemos logrado acuerdos con el sector privado, hemos instaurado vouchers para que los turistas tengan importantes descuentos en las estadías en nuestra ciudad. Así que desde el hecho mismo de poder, hemos colocado una casilla de información alturística en Plaza 25 de Mayo que no había, el turista lo buscaba. Es decir, se han generado acciones importantes en materia de turismo en nuestra ciudad, como también la concreción de esta obra magnífica como es el Polo de Desarrollo Turístico, conocido como Alto Fariñango, en donde ya se han trasladado los locales bailables y se espera que también los otros beneficiarios que han sido acreedores, digamos, de este beneficio de poder concluir con las obras para que allí se instalen las peñas y demás lugares que son apropiados no solamente para los turistas, sino también para los vecinos de la ciudad. Bueno, para ir cerrando, en el ámbito político le toca ahora el desafío de ser candidato a concejal en la lista que encabeza Juan Cruz Miranda, ¿con qué expectativas? Bueno, nosotros, yo estoy inserto en la línea cuya lista la hemos denominado Obras, Corazón y Progreso, que está integrada por funcionarios que somos parte del equipo municipal que encabeza Raúl Jalil, como vos lo decías, en primer término ocupa el precandidato de Juan Cruz Miranda, en segundo lugar quien es el presidente del Consejo Deliberante, después la doctora Guadalupe Tolosa que es secretaria de Salud y Acción Social, también está Carlos Cisneros que es el secretario de la caja de crédito municipal, luego estoy yo, también nos acompañan referentes del vecinalismo, de hecho en la lista hay un presidente de un centro vecinal con muchas expectativas, por lo hecho, te reitero, nosotros somos parte de este ejecutivo municipal, nosotros no estamos prometiendo grandes cosas, sino que venimos mostrándoles a los vecinos qué es lo que se está haciendo y que queremos seguir por esa misma línea y felizmente en aquellos hogares donde hemos llegado hemos tenido una respuesta satisfactoria, una buena respuesta por parte de los vecinos que han visto concretado en parte, digamos, obras para, fundamentalmente obras en sus valles, obviamente hay demandas todavía que cumplir, pero bueno, nos llamaba la atención, por ejemplo, en reuniones que se han llevado tiempo, días atrás, los vecinos hoy están pidiendo obras y eso significa que hay credibilidad en el municipio, o sea, se está haciendo, ahora podemos pedir obras porque sabemos que se está haciendo, es lo que nos dicen, por ejemplo, hemos tenido reuniones días atrás en la zona norte de la ciudad y algunos vecinos decían, che, están asfaltando el barrio La Esperanza y nosotros estamos cerca, ¿por qué no? Bueno, eso denota que el crecimiento es inminente en materia de desarrollo y de obra pública del municipio, así que bueno, como te decía, nosotros no estamos prometiendo nada imposible, obras faraónicas, sino seguir en ese tren de desarrollo de obras que viene desarrollando el municipio, obras hechas con el corazón y que generan el progreso, de ahí el nombre de esta lista, obras que indudablemente van a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de nuestra ciudad. Nombre, fecha, prueba de matemática. Hay ventajas que no son ventajas. Cuando te colgas del cable, ¿qué valores le transmitís a tus hijos? Una conexión ilegal puede perjudicarte. Regulariza tu situación. Llama al 0810-222-7873. Cumpliendo con la ley, nos beneficiamos todos. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando, porque si lo podemos soñar, lo podemos hacer. Así, estamos logrando que los estudiantes de todos los niveles educativos accedan a educación de calidad, brindando a nuestros maestros la capacitación que necesitan. Y seguimos sumando escuelas para que estudiar sea aprender. Entendiendo que la educación también se promueve fuera de las aulas. Atendiendo las necesidades de cada uno y acompañando a nuestros chicos para que lleguen cada vez más lejos. Todos estos sueños ya son realidades. Pero ¿sabés qué es lo lindo de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí nomás viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca, donde crecen tus sueños. Cuidados en el invierno. Cuatro pasos para lavarse las manos correctamente. Uno, abrir la canilla. Dos, agarrar un jabón. Tres, lavarse las manos durante 20 segundos. Más o menos lo que lleva a cantar dos veces el feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Se entiende, ¿no? Cuatro, secarse las manos con una toalla. En lo posible que seque. Esa está bien. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos para cuidarse en el invierno en salud.gov.ar Te cuidas vos. Nos cuidamos todos. Un mundo de diversión y de regalos. Mes de los niños. Con tarjeta Centrocard. Con los mejores beneficios. Comprá todo lo que necesites en plan oxígeno. Más un 10% de descuento en estos comercios. Los mil artículos. Giro didáctico. Softmania. Arlequín juguetería. Como quieres. Chiqui. Tienda de colores. Y del 7 al 20 de agosto. En Vallejo Calzados. Y Sport Total. Los mejores beneficios. Con tarjeta Centrocard. Y bienvenido a tus sueños. Nuevo bloque en nuestro programa. Y vamos a hablar de otro tema. Tiene que ver con las llamas premiadas en la rural de Palermo. Hablamos con la doctora Guadalupe Sadi. Que justamente trabaja en la dirección de ganadería de la provincia. La encargada justamente de la cabaña. Que lleva adelante este proceso de las llamas. Que han sido premiadas durante 6 años consecutivos en la rural de Palermo. Hablamos con la doctora Guadalupe Sadi. Sobre las llamas premiadas. Pero también de una actividad que desarrolla ella. Junto a un grupo de amigas. Que es la equinoterapia en el Club Hípico. Compartimos esta muy linda nota. Guadalupe, otra vez las llamas de Catamarca premiadas en la exposición rural de Palermo. Sí, bueno, ya hace 11 años que la cabaña Carguay trae los mayores galardones de la exposición de Palermo. Así que bueno, este año fue muy lindo. Porque más allá de que tuvimos la presencia del ministro de producción en la premiación. Pensábamos que, sinceramente pensábamos que la hembra no iba a ser nuestro el premio. Pero por suerte pudimos ganar con macho y hembra. Así que bueno, recién ayer, anoche, llegaron las llamas. Así que ya empezaron a pasear por el centro. A hacer las visitas protocolares. Y ellas como las vedettes de todo esto. Así que bueno, la verdad que es un trabajo muy lindo el que venimos haciendo dentro de la dirección de ganadería. Dentro del Plan Camelio Provincial. Lo de la cabaña Carguay se viene trabajando hace mucho. Y bueno, la verdad que es muy difícil llegar a Palermo. Pero vale la pena. Realmente vale la pena. Y esto tiene que ver con un camino desarrollado. Es decir, una genética que se ha ido desarrollando, me imagino, para tener esta calidad de animal. Sí, sí, sí. Es lo que se trabaja en cuanto al mejoramiento genético. Y la idea es, esos reproductores, prestarlos a los productores de la puna para que ellos vayan mejorando su genética. Eso es a lo que apunta la cabaña. Que los productores mejoren su genética. Así que los reproductores durante la época de servicio están en las distintas tropas, por llamarlo de alguna manera, de la puna, mejorando la genética. Y me imagino que estamos hablando de la rural de Palermo, que es la exposición más importante del campo de la República Argentina. ¿Qué dicen cuando llegan las llamas de Catamarca, digamos? Así como me imagino en lo que tiene que ver con la pampa húmeda, los toros y todo lo demás. Hay lugares y ya cabañas que dicen de Catamarca en Camelio. Bueno, la verdad que las llamas son muy bien vistas por el jurado, por supuesto, porque tienen la morfología que se busca de un camélido. Nosotros en Buenos Aires competimos con llamas de San Luis y de la provincia de Buenos Aires, de Cañuelas. Que sí, son lindos ejemplares, pero la verdad que lo que se busca es la morfología típica de la llama del norte argentino o la llama de Perú, digamos. Se busca esa morfología, que por lo cual es lo que siempre ganan nuestras llamas, porque tienen una morfología correcta, lo que hace al tipo de camélidos, ¿no? Sí tienen muy buen vellón las otras llamas, pero la morfología no es la acorde a la que buscan por ahí, la que se busca la típica llama argentina, ¿no? Para el que no sabe dónde está, dónde funciona la cabaña. La cabaña, bueno, hace unos años que se trasladó a Antofagasta de la Sierra, originalmente estaba en Laguna Blanca, en el departamento Belén, pero ya hace cuatro años que la hemos trasladado por cuestiones sanitarias, la hemos trasladado a Antofagasta de la Sierra, así que ahora funciona la estación de altura que pertenece a la dirección de ganadería. En este caso, ¿hay personas que están constantemente con los animales? Sí, sí, hay personal que trabajan para la dirección de ganadería, que son de Antofagasta de la Sierra y permanentemente están en el lugar, así que es mérito de ellos también estos premios, ¿no? Por supuesto que son los que están todo el año con las llamas. ¿Y se desarrolla, digamos, se venden los animales, se pide en este caso en algún momento algún reproductor? No, vender no, porque como es una cabaña del Estado, no se vende, pero sí, como te mencionaba, se los presta a los productores para que ellos saquen servicios con los reproductores, sobre todo con los machos, ¿no? Si por ahí se ha hecho alguna reposición, en el caso de que haya habido mortandad de eso en los productores, sí se hizo reposición con los animales de la cabaña, se han pasado hembras a productores de la zona, sobre todo de Antofagasta de la Sierra, ¿no? Y lo que nosotros estamos trabajando ahora es en el gen blanco, por eso es que la mayoría de los animales de la cabaña son blancos. La idea es hacer núcleos por color, digamos, hacer en Antofagasta blanco, en Santa María negro, en Belén hacer marrones y trabajar con colores básicos, ¿no? ¿Y esto se está desarrollando? Por ahora en Antofagasta de la Sierra, sí, estamos recuperando el gen blanco y está dentro de lo que es el Plan Camélido Provincial. Uno de los proyectos es armar estos núcleos que te menciono con diferentes colores en los distintos departamentos donde hay producción de llamas. Y además para que cada uno tenga una característica propia, digamos. Claro, para que cada departamento tenga su color, su propio color y que no hayan diluciones o por ahí lunares que se presentan en los animales, que es motivo de descarte, sobre todo en las exposiciones no se permiten animales con lunares. Bueno, disculpá mi ignorancia, digo, después, digamos, más allá de desarrollar la genética, digamos, la producción tiene que ver con la fibra y la lana que tienen los camélidos, ahora se gusta mucho también la carne. ¿En qué aspecto están desarrollando? Sí, bueno, te cuento que te estoy mencionando mucho lo que es Plan Camélido porque dentro de la Dirección de Ganadería, dentro del Ministerio de Producción, se desarrolló un Plan Camélido Provincial, que es en donde cumplimos todas estas actividades. Nosotros durante el año tenemos cuatro ferias, que empieza la Feria de la Puna, que creo que es la más conocida, en febrero, después sigue Laguna Blanca en abril, Santa María, que fue ahora en junio, y la última es en Palo Blanco, en Fiambalá, que se hace en agosto. En esas ferias nosotros ya hace un par de años que con el jurado que participa en la elección de los campeones de la feria, estamos trabajando en doble propósito, lo que es fibra y lo que es carne. Por supuesto que la fibra se viene desarrollando hace mucho tiempo, y la carne es algo nuevo, por decirlo de alguna manera, pero que estamos trabajando en animales que cumplan ese doble propósito. Está también dentro del proyecto del Plan Camélido, hacer un engorde de llamas, que ya lo estamos desarrollando acá en la vinita, y se está poniendo en práctica el consumo de carne en los restaurantes. La semana pasada, bueno voy a tirar una propaganda, el restaurante La Guada ha hecho carne de llama, y la idea es que toda la semana se haga algún plato típico con carne de llama. Por supuesto que es carne que está faenada bajo la reglamentación, si lo faenamos en el frigorífico de Chumbicha, que hoy es el único habilitado en la provincia para faenar llamas. Hay un desarrollo, no solamente en el noroeste argentino, sino ya en Buenos Aires, restaurant que ofrecen como una comida gourmet, las carnes de llama. Sí, bueno, de hecho yo la primera vez que comió carne de llama la he comido en Buenos Aires, y es ilógico, pero bueno, la comí en Buenos Aires, y sí, en todo el norte, donde te sentás en un restaurante, en la carta hay varios platos con carne de llama, y están considerados platos gourmet. Así que por eso es importante empezar a desarrollar el consumo, a implementar el consumo, más allá de que es una carne muy sana, o sea, porque es una carne magra, muy bajo contenido de grasa, casi nada comparado con las otras especies, y creo que se puede llegar a hacer algo importante con la carne de llama. Hay otras provincias del norte, Jujuy, por ejemplo, son más cotidianos o están más en los menús la carne de llama. Sí, sí, ya está, como te digo, en la carta están los platos con carne de llama, yo creo que acá es darle un poco más de, quizás de difusión, o que se empiece a implementar, por ahora vamos a hacer solamente con este restaurante, a medida que se vaya conociendo los platos que se pueden hacer, y que la gente se acostumbre a comer carne, yo creo que puede andar muy bien, por eso es lo que apuntamos a trabajar en doble propósito. Bueno, cambiando totalmente de tema, hay otra actividad que estás desarrollando, que tiene que ver justamente con una actividad más terapéutica, la equinoterapia, ahí en el Club Hípico. Sí, bueno, la equinoterapia es el cuarto año que estamos en el Club Hípico, empezó como un proyecto que presentamos con un grupo de amigas, y la verdad que tuvo muy buena aceptación por parte de los papás, y sobre todo por los chicos, más allá de ser una actividad terapéutica, es algo recreativo también. Los chicos que tenemos en el Club, es como que toda la semana están en terapia, que es fonaudióloga, quinesióloga, entonces lo ven a la equinoterapia, más allá de que obviamente está con fines terapéuticos, sí, lo ven como algo de dispersión, de recreación, así que es una actividad que la hacemos con muchas ganas, con muchas pilas, y la verdad que hemos visto muy buenos resultados. Son niños y chicos con capacidades especiales, que logran una relación con el animal muy especial, y que los ayuda a desarrollarse. Sí, 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 la verdad que es increíble ver el vínculo que los chicos empiezan a crear con el caballo, de hecho, bueno, nos ha pasado de que tuvimos que ir cambiando los caballos con el tiempo, y se acostumbran a uno, entonces te dicen, ¿qué pasó con Morita? ¿qué pasó con el pintado? Y bueno, explicarles que todos los años por ahí vamos a cambiar de caballo, tratamos de que no, de usar siempre los mismos caballos, pero por ahí por algunas cuestiones les tenemos que dar de baja a alguno, y realmente ahí te das cuenta del vínculo que ellos llegan a crear con el caballo, o sea, ellos lo ven al caballo cuando apenas llegan, como quizás algo imposible, lo ven que no, que nunca me voy a subir, y de a poco tenemos chicos que han tardado, que quizás el primer sábado se han subido al caballo, y hay otros que han tardado un poco más, pero que hoy ya están montando. ¿Qué días están funcionando para la gente que está interesada? ¿Ya están funcionando? Sí, estamos los sábados de 10 a 12 en el Club Ípico Catamarca, lo que se quiera sumar es una actividad totalmente gratuita, así que los que no se han sumado y les interesa por lo menos conocer cómo trabajamos, pueden llegar el sábado a las 10 de la mañana. Hay sábados que lamentablemente lo tenemos que suspender por condiciones climáticas, por el viento, por la lluvia, pero bueno, yo creo que en algún momento vamos a tener algún galponcito techado como para poder trabajar y no, no suspenderlo por eso. Un mundo de diversión y de regalos. El mes de los niños. Con tarjeta CentroCard, con los mejores beneficios. Compra todo lo que necesites en 12 cuotas, con la primera cuota de regalo en estos comercios. Lorenzetti Bike, Bici Sport, tu mejor cuota en artículos seleccionados y del 7 al 20 de agosto en Red Megatone en todos los artículos. Los mejores beneficios con tarjeta CentroCard y bienvenido a tus sueños. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebes entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar barra vacunas 0800 222-1002 No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tenés tu cuota al día, ya estás participando. Y además, si estás adherido al débito automático, o si te adherís ahora, duplica tus chances. ¿Qué esperas para ganar premios increíbles todos los meses? Llámanos, adherite al débito automático y participá. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en este caso, volvemos a la política, volvemos a los candidatos a concejales, pero del frente cívico cambiemos. El doctor Simón Hernández encabeza una de las listas del principal fuerza de la oposición y con él hablamos sobre expectativas para las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y el doctor Simón Hernández, hijo, nos decía lo siguiente. Doctor, ¿cómo se está viviendo este proceso electoral rumbo a las PAS? Bueno, lindo, la verdad que con muchas recorridas por la ciudad, bueno, para nosotros es un ámbito cómodo porque lo venimos haciendo desde siempre, es como que la impronta de la forma de trabajar que tenemos con el equipo, con el grupo, ahora acompañado de gente joven, con muchas ganas, en la lista para aconsejarle a la ciudad, como en el caso de Tiago Puente, presidente de la Juventud Radical, un chico de 23 años, Natalia Saceta, también de la Juventud del Pro, 24 años, Alicia Paz, Ariel Martosia, bueno, Lita Quiroga, que es una trabajadora social que trabaja conmigo hace años. En fin, un lindo equipo para la ciudad con sangre nueva, gente joven, con nuevas ideas, apuntando mucho, con una claridad, más allá de la edad, con una claridad importante sobre la realidad que vive la ciudad, sobre los problemas que tiene, con una sensibilidad enorme, así que muy contentos con el grupo y tenemos recorriendo toda la ciudad, tenemos un buen recibimiento, obviamente que siendo o formando parte de la oposición a veces es complejo la llegada, el tema de recursos, pero creo que es una campaña tranquila donde estamos exhibiendo la propuesta y aspiramos a construir, a mejorar, a que las cosas que no están en la ciudad, bueno, se puedan realizar y que nosotros ejerzamos un rol de control propositivo en el Consejo Liberante de la Capital. Bueno, ¿y cómo son recibidos por los BESI? Muy bien, obviamente con algunos problemas de agenda que son públicos y notorios, como el tema empleo por un lado, mucha juventud sin expectativas, sin oportunidades, sin un horizonte claro, entonces creo que eso también es una situación que preocupa y mucho y que nos debe encontrar abocados, tanto oposición como gobierno, en buscar alternativas. Creo que Catamarca no se puede conformar con que estas son cuestiones nacionales o que no se puede hacer nada, me parece que tanto municipio, provincia, como nación, con presencia en la provincia, debe de haber una articulación para generar desarrollo, no por nada. Catamarca está en el lugar 15 en todo el país, implica que no hay una actividad económica fuerte donde se generen oportunidades para las personas y específicamente para los jóvenes, donde todavía falta mucho por hacer en materia de inclusión social y en materia de sostenibilidad ambiental, que son los temas que miden el desarrollo. Tenemos un índice de desempleo más alto que la media nacional, o sea, son datos objetivos. Digo, Catamarca está en el 10.8, la media nacional 9.2 en el primer trimestre, entonces eso nos debe preocupar porque está vinculado íntimamente con la inseguridad, jóvenes sin oportunidades, sin contención, entonces creo que ahí está la mirada, en ver cómo podemos aportar en un plan de prevención de seguridad ciudadana a mediano y largo, no tanto tiros cortos, obviamente hace falta equipamiento, hace falta recurso humano y hace falta también infraestructura edilicia, esto se lo planteamos, en el caso mío soy legislador y se lo planteamos muy concretamente al secretario de seguridad, y en materia de empleo genera condiciones de desarrollo, Catamarca tiene un sinnúmero de posibilidades, recursos humanos, naturales, el turismo, entonces es un momento por ahí, los momentos de crisis son oportunidades para generar estrategias novedosas, articular y apoyar al comercio, a la pequeña y mediana empresa, incentivar la erradicación de industria, estimular herramientas financieras, o sea, en fin, digo, hay un sinnúmero de estrategias que creo que hay que trabajar para cambiar algunas cosas en la ciudad. Queremos una ciudad más equitativa donde los servicios y las obras puedan llegar a todos los barrios por igual, a ver, nos tocó recorrer barrios en la zona sur, que están sureste, que están muy postergados, barrios históricos como el Ojo de Agua, en el suroeste de la ciudad, pero que también requiere de infraestructura y de servicio de calidad. En la zona norte, el asentamiento La Esperanza, que ahora tiene una inversión nacional, que fue expropiado en su momento por la gestión del frente cívico, que ahora se está trabajando en una mejor calidad de vida, pero hay otros como Parque Norte, en el norte de la ciudad, donde también no hay obras del año 2008, que la última obra fue la obra de Cloaca, entonces nos faltan cordones cunetas, pavimentación, reconversión del sistema de alumbrado y de la conexión de agua potable, en fin, hay un sinnúmero de demandas en toda la ciudad que requieren de una gestión más equitativa. Entonces, por eso es importante esta elección de medio término, legislativa, donde se pueda fortalecer el control en el Consejo Liberante y puedan llegar todas estas voces a la gestión municipal, para que haya servicios más cercanos a los vecinos, donde el vecino perciba de manera directa, concreta, estas situaciones. Y también avanzar en la descentralización, hay una ordenanza del año 2009 aprobada y nunca se la puso en práctica, los edificios están para poder acercar el municipio a los barrios a través de esta herramienta de descentralización que es común en Córdoba y en otras ciudades, capitales de provincia, entonces creo que Catamarca ya por el tamaño, por el crecimiento que tiene, ya merita otro diseño de gestión y bueno, vamos a trabajar también en que ese tipo de ordenanzas se puedan poner en práctica, el presupuesto participativo, bueno, hay un sinnúmero de herramientas que creo que más allá de legislación nueva hay que trabajar en su cumplimiento y en su implementación. Y en este caso, bueno, el oficialismo dice, necesita de concejales para acompañar la gestión, ¿es importante también tener un bloque fuerte oposito? Totalmente, con vecinos hablamos y es el ejemplo, a veces uno, hay un planteo, una demanda, una necesidad de un barrio, que eso se puede cristalizar en una obra concreta a través de una ordenanza con absoluta responsabilidad, donde uno plantee que se pueda hacer en el ejercicio siguiente, con el financiamiento respectivo, porque esto hay que ser claro también y explicarle al vecino, tampoco como concejal no podemos plantear obras faraónicas o irrealizables o que no tengan el financiamiento para hacerse. Entonces, cuando hay una obra que es demandada, que se la puede incluir en el presupuesto y que pueda ser aprobada, entonces por eso la oposición también requiere los números y el acompañamiento para poder impulsar o poner en la agenda de la gestión actual del municipio temas que quizá no sean prioritarios. En este caso habla usted de una lista joven, la idea justamente, y ustedes lo vienen planteando desde su sector político dentro del frente cívico, es la renovación dirigencial. Sí, yo sería el más grande o el más viejito de la lista con 42 años, pero bueno, la verdad que contento, sí, sí, es un tema que se lo viene planteando. En el caso nuestro creo que una de las cosas que venimos comunicándole al vecino y explicitándole es experiencia por un lado y nuevas ideas, entonces creo que esa combinación es buena, no creo que la renovación sola pase por la edad, también pasa por nuevas ideas y por ver lo que le está faltando a la provincia, a las ciudades, a los municipios, entonces creo que hay que conjugar y tratar de conformar un equipo, creo que eso es lo que se ha logrado ahora. La experiencia que es importante y la fuerza y las nuevas ideas de la juventud, de la generación intermedia para poder llevar adelante algunos proyectos, así que bueno, para nosotros un desafío muy importante. Nosotros venimos de una experiencia del año 2015 donde pusimos a consideración un proyecto a los vecinos de la capital, esto sería una continuidad, una ratificación de eso y obviamente pensando de acá a dos años, pero bueno, esto es nuestro, un proyecto que viene a largo plazo y queremos ratificar en este momento un acompañamiento, un camino que venimos recorriendo en San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Cuáles son las expectativas en este caso del Frente Cívico que también vemos a nivel general, no solamente aquí en la capital, sino también en la provincia, desde el rol de oposición? Bueno, primero tratar de ganar la elección, es una elección legislativa, por eso apelamos a que haya un acompañamiento de la ciudadanía en que se fortalezca el control en los consejos deliberantes, en la legislatura de la provincia, por eso son importantes los números, pero los números que impliquen no el número por sí mismo, sino como te decía recién, poner en la agenda temas que son prioritarios para la provincia, para la comunidad, poner freno cuando haya avances institucionales, o sea, tener un rol de representación cabal desde el vecino que vive en Antofagasta y la sierra hasta el que vive en el Valle Central, entonces por eso es importante el acompañamiento en la legislatura provincial, se eligen senadores, 8 senadores, aspiramos a recuperar espacio en esa Cámara de Senadores, se eligen 2 intendencias en las PASO y la intendencia de Ancastia en octubre, pero también aspiramos a recuperar espacio ahí, y bueno, y seguir trabajando con el gobierno nacional de que puedan llegar herramientas y recursos para la provincia, sabemos que la situación nacional no es fácil, pero también el país viene de una situación muy difícil en los últimos años, donde no es sencillo recuperarla en un año y medio de gestión, en eso creo que apelo a la paciencia, sé que no es fácil, sé que hay situaciones difíciles, sé lo que están viviendo los comerciantes, el vecino que no tiene por ahí laburo, pero bueno, les pido paciencia y acompañamiento que la situación va a mejorar, ya hay indicadores de la industria a nivel nacional, donde hay una mejoría, ahora en el mes de junio, la construcción en el primer semestre ha tenido una mejora del 71% con respecto al año pasado, un 17% mensual y la industria 6.6, o sea, hay algunas variables de mejoría. Nuestro país va a mejorar obviamente con el esfuerzo y que el esfuerzo sea compartido y equitativo, eso es lo que también queremos nosotros del Frente Cívico y Social, cambiemos acá en la provincia, que ocurra en todo el país, ocurra en Catamarca, así que estamos trabajando en esa línea y con muchas esperanzas y expectativas de que la ciudadanía nos pueda acompañar, porque el país va a estar mejor, va a estar mejor después de todo el proceso muy complejo y de desgaste de las instituciones que ha vivido en los últimos 12 años. Nombre, fecha, prueba de matemática. Hay ventajas que no son ventajas. Cuando te colgas del cable, ¿qué valores le transmitís a tus hijos? Una conexión ilegal puede perjudicarte. Regulariza tu situación. Llama al 0810-222-7873. Cumpliendo con la ley, nos beneficiamos todos. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando, porque si lo podemos soñar, lo podemos hacer. Así, estamos logrando que los estudiantes de todos los niveles educativos accedan a educación de calidad. Brindando a nuestros maestros la capacitación que necesitan. Y seguimos sumando escuelas para que estudiar sea aprender. Entendiendo que la educación también se promueve fuera de las aulas. Atendiendo las necesidades de cada uno y acompañando a nuestros chicos para que lleguen cada vez más lejos. Todos estos sueños ya son realidades. Pero ¿sabés qué es lo lindo de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí nomás viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca, donde crecen tus sueños. Cuidados en el invierno. Cuatro pasos para lavarse las manos correctamente. Uno, abrir la canilla. Dos, agarrar un jabón. Tres, lavarse las manos durante 20 segundos. Más o menos lo que lleva a cantar dos veces el feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Se entiende, ¿no? Cuatro, secarse las manos con una toalla. En lo posible que seque. Esa está bien. Así de fácil es prevenir enfermedades. Más consejos para cuidarse en el invierno en salud.gov.ar Te cuidas vos. Nos cuidamos todos. Un mundo de diversión y de regalos. El mes de los niños. Con tarjeta Centrocard. Con los mejores beneficios. Comprá todo lo que necesites en plano oxígeno. Más un 10% de descuento en estos comercios. Los mil artículos. Giro didáctico. Softmania. Arlequín Juguetería. Cómo quieres. Chiqui. Tienda de colores. Y del 7 al 20 de agosto. En Vallejo Calzados y Sport Total. Los mejores beneficios. Con tarjeta Centrocard. Y bienvenido a tus sueños. Hasta aquí llegamos con nuestro programa. Espero que les haya gustado. Seguimos conociendo candidatos rumbo a las PASO. Por un lado, Ariel Molina. De uno de los sectores internos que tienen que ver con el Frente Justicialista para la Victoria. El otro, el doctor Simón Hernández. Referente del Frente Cívico Cambiemos. Nos acercaron sus propuestas. Pero también hablamos de las llamas premiadas en el rural de Palermo. Con la doctora Guadalupe Sadi. Integrante de la Dirección de Ganadería de la provincia. Espero que les haya gustado el programa. Nos encontramos Dios mediante como siempre. Para ser última página. Por Canal 2 de Super Canal. Por su atención. Muchísimas gracias. Pachamama Pachamama Santa Tierra Yo te entrego mi cansancio En estos cerros helados Y una ollita con tic-tinchas Comida de Pachamama Voy a pitar un cigarro Por mi tropita de llamas Voy a rociar con alcohol La pacheta de las abras Soy de esta tierra, señores Yo no soy extraterrestre Por mi majada de ovejas Por mi cabra, cara y leche Por mi docena de guaguas Mis rastrojos y mis burros Yo te cuido Pachamama Arranquemos las malezas Espantemos a los zorros Y pájaros malabueros Y rezando un padre nuestro Le demos un picante y patas Con otro de papas verdes Y a la vez Nos acordemos De toditos nuestros tatas Que se están volviendo tierra Agosto de viento y sol Fuera el agua en las mañanas Blanco las tolas y el temble Changos con el moco suelto Escarchao hasta los pelos Agosto de Pachamama No te caigas Madre tierra No te desprendas del cielo Que no choquen las estrellas Ni los planetas entre ellos Que mantengan equilibrio Permitiendo de esta forma El equilibrio humano Algún día surgirán Los científicos de aquí Los que cuando guaguas Junto a sus tatas y abuelos Abrieron el agujero Y dieron de comer su tierra Esos te cuidarán Y no te destruirán Y tú Tú Que tienes el poder Y el destino de muchos Cuide el equilibrio del universo Porque cuando te vuelvas tierra Seguirás con hambre Seguirás con sed Y necesitarás que te den de comer Que te den coquita Que te tiren vino Porque tú Tú también eres Pachamama Arriba Perseverance Para ... Perseverance 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 Gracias por ver el video. Transmite TV. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.